Bueno, para calentar empezamos con trote en las escaleras. Seguimos con 10 burpees. 10 lagartijas, las que no puedan hacerlo así lo pueden hacer con las rodillas, es un poco más fácil. Para hacer estos fondos pueden buscar un muro, unas escaleras o una silla, lo que tengan en casa. Hacemos 20 repeticiones. Pueden buscar unas pesas o lo pueden hacer con botellas de agua, 10 por cada brazo. Este ejercicio es muy bueno para espalda y hombro. Hacen 10 repeticiones o si pueden hacer más, hacen más. Con una banda elástica hacen 10 repeticiones. De este ejercicio hacemos un sostenido de un minuto. Luego del sostenido intercambiamos los brazos que arda. ¡Gracias!